Pedro Velasco hizo varias observaciones al proyecto de ley orgánica de inteligencia. Dijo que hay que fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública y no usar la inteligencia para conseguir propósitos ajenos al objetivo, como serían la persecución política, debilitamiento de las instituciones, algo que no se debe permitir, dijo el parlamentario. Agregó que el proyecto de ley pretende incorporar temas que regulan a los servidores públicos, lo que no está permitido, y ahí que dijo que espera que se acojan sus observaciones. En este momento interviene el asambleísta Andrés Pico. Representación de la provincia de Pastaza, provincia a la que me honro en representar en este parlamento, reemplazando al ingeniero Elías Hachero. Con mucho detenimiento he escuchado las intervenciones de los colegas que antecedieron en la palabra y pues coincidir con el colega también, que si bien es cierto, aquí estamos para tratar de tratar temas muy importantes en la realidad en base a la necesidad de la ciudadanía. Sin irme muy lejos, dentro de la localidad, la provincia de Pastaza, una provincia amazónica en donde muchas veces se ha visto que las personas pueden salir de sus casas con toda la confianza, dejando hasta con las puertas abiertas, se podría decir. Pero hoy por hoy índices de inseguridad, de delincuencia son muy altos. Es por eso que aplaudo esta iniciativa de la Comisión encargada para poder tratar estos temas de necesidad urgente para la ciudadanía. Como joven, a mí realmente me preocupa por qué es que realmente la inseguridad y la delincuencia existe en un índice muy alto en nuestro país, es realmente por la falta de oportunidades para los jóvenes como nosotros. Es por eso que exhorto a todos los colegas de aquí a tratar temas de índole que tengan que ver realmente a la necesidad de los niños, jóvenes, adultos y a la realidad de nuestro país. Si bien es cierto, considero que el crear esta ley específica de inteligencia es ineludible, ya que entre otros aspectos permitirá establecer los mecanismos necesarios para la supervisión y control de las labores de inteligencia, ya que no es un secreto a voces. Este servicio ha sido mal utilizado para perseguir adversarios políticos o ciudadanos comunes que no comparten con los gobiernos de turno, siendo indispensable garantizar que se respeten los derechos humanos y se proteja la privacidad de los ciudadanos. Me permito sugerir a la Comisión las siguientes observaciones. En el artículo 15 del proyecto mencionado, se manifiesta que se creará una comisión ad hoc para la aprobación de las pruebas de confianza de asambleístas y funcionarios que integren la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Sugiero que se modifique y que sea el mismo personal que realice las pruebas de confianza a los funcionarios de la entidad del Sistema Nacional de Inteligencia y que se permita la intervención de la o el delegado del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Dicho delegado, de preferencia deberá tener conocimientos afines a este procedimiento, con la finalidad de tener mayor agilidad en el proceso. También en el artículo 26 se menciona sobre la designación de la máxima autoridad. Al hablar que si la persona designada es servidora o servidor del Sistema Nacional de Inteligencia, que al ser destituido por juicio político no podrá ejercer sus labores anteriores. Me parece que estaríamos violentando los derechos del servidor o la servidora, por lo que al ser destituido podría volver a sus labores y por dos años no ejercer cargos de máxima autoridad. Esto sin menoscabo que la entidad le abra un sumario administrativo de conformidad a la ley y en base a la falta cometida. De igual manera, deberíamos poner como excepcionalidad que si se está realizando una investigación contra un asambleísta, debidamente motivado el investigado o los miembros de su bancada podrán iniciar el proceso de juicio político, ya que con esto podrían delimitar que se abran procesos investigativos en contra de las y los asambleístas. Existen de igual manera muchas más observaciones que en su tiempo haré llegar por escrito a la comisión respectiva para que pueda también ser tratado con detenimiento. Hasta aquí, señora presidenta encargada de mi intervención. Muchísimas gracias, señores colegas, muchas gracias.